Había montaña Ah también ¿Cómo le dijera yo? Había montaña pero a uno ya no les ha faltado el aire uno así ya perfecto porque el nivel del mar no era tan alto como acá yo no tuve la cadena montaña de ratas entonces tenemos muchas un sistema muy exigente nosotros por ejemplo hay que apostar en nuestro ese sendero se preparó una montaña hace como unos 30 kilómetros o menos o menos o menos se sacaron fuerte por la altura ¿no? sí muchos mucha gente conservadora mucha gente conservadora ¿no? yo nunca he podido ver ¡ay! casi no traigo ni maleta y de allá a donde está la salida y de allá a donde está la salida conmigo 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 conmigo